...de arriba merece el respaldo, sé que está inscrita en la Política General del Estado Dominicano en este momento y nosotros nos lo saludamos. Bienvenidos y bienvenidas en esta mañana a esta importante actividad donde nos honra la Ministra del RISIC con su visita y con los beneficios que trae para nuestra comunidad educativa. Gracias. Muchas gracias al Maestro José Tavares, Director General de la UAS Presidio de Santiago. De inmediato llamo a la Doctora Alejandrina Germán, Ministra de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. ¡Aplausos! Gracias a todos los participantes que nos acompañan en esta actividad cultural del RISIC y demás participantes. Como hemos dicho en varias ocasiones, uno de los programas más innovadores y más impactantes de la calidad de la educación a todos los niveles, incluyendo la educación superior que se desarrolla desde el Estado Dominicano, este programa de la República Dominicana, que no solo pretende impactar a la sociedad dominicana en su conjunto para que hagamos un uso adecuado a la tecnología de la información y la comunicación para el desarrollo de la organización de la República Dominicana, sino que en este caso lo que pretendemos es que no solo tengamos un dispositivo para poder trabajar en nuestros hogares, en el lugar de la clara, en los lugares donde estemos, sino que hagamos un uso adecuado de ese recurso para eliminar la calidad de la educación y por supuesto hacer más factible y más bien saber llevar la capacidad, la inteligencia, el uso efectivo de las estrategias de aprendizaje para lograr mejores resultados. En este caso, el programa República Digital Educación, uno de sus programas es el Proyecto 1 a 1, que pretende que 20.000 actores del sistema educativo a nivel superior reciban una computadora para poder realmente utilizarlo adecuadamente en los alumnos de clase. Son 18.000 estudiantes de la carrera de educación y 2.000 profesores. Pero yo digo lo más importante es el dispositivo que recibamos. Es muy importante porque se supone que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos a una población estudiantil deseosa de ser buenos profesionales, pero además que necesitan poder conectarse al fabuloso mundo de la información y la comunicación para poder obtener mejores resultados. Y por supuesto también a 2.000 profesores. Pero lo que no hacemos mucho énfasis es que antes de entregarse el dispositivo móvil, los profesores, los estudiantes que los recibirán o que lo están recibiendo, tienen que hacer un curso de capacitación para que usemos con eficacia, con eficiencia y por supuesto, con un buen uso de esas tecnologías para mejorar los procesos de aprendizaje. Para que el intercambio entre profesores y estudiantes a través de la tecnología sea mucho más transparente, más viable, más hábil y por supuesto, de mucho mayor calidad. Y que no sea solo la tecnología y que no sea solo la tecnología y la comunicación para la comunicación per se, sino para el curso poder acceder al conocimiento y hacer un uso adecuado de ellos. Pero no es solo conectado con un portal educativo o con un centro de información, es que el maestro, conjuntamente con un estudiante, pueda diseñar la estrategia de aprendizaje que le permita utilizar ese conocimiento para analizar, reflexionar, interpretar y buscar soluciones a problemas que desarrollen realmente su capacidad, su desarrollo cognitivo o con futuro profesional. Así que yo felicito a los estudiantes que han hecho el curso de capacitación para poder acceder a este programa, a los profesores que lo han hecho. Y por supuesto, el curso es muy bueno y por supuesto, el curso es muy bueno y muy complejo, duramos 73 horas, pero recuerden que estamos en el siglo XXI, estamos en la sociedad de información y conocimiento, estamos en un momento de la historia en el que los mundos permanentes son cambios. Y lo que ustedes aprendan hoy, y a los juegas que les necesita una renovación permanente y poder mantenerse en contacto con los grandes cambios que en este ámbito se producen en todo el mundo. Y esperamos que así será, porque la motivación ha sido bastante grande, la cantidad de estudiantes que participan en este programa, que les interesa participar, porque nosotros nos podemos atender de bastante alta, y queremos realmente que estos 20.000 dispositivos móviles que vamos a entregar a estas computadoras, dispositivos digitales, porque móviles son los teléfonos, dispositivos digitales que vamos a entregar, sean realmente un aporte para el desarrollo de la calidad de educación en la República Dominicana. Porque lo cierto es, señor, que nos quejamos todos los días de la calidad de educación Dominicana, pero realmente tenemos informaciones fidedignas que nos lleven a poder medir el avance que hemos tenido. Probablemente con estas conexiones podamos avanzar en esa materia. Porque lo cierto es que es un proceso bastante complejo, en que tanto el profesor como el estudiante tiene una enorme responsabilidad, y un uso realmente reflexivo y crítico sobre cómo utilizar las informaciones para elevar la calidad de los aprendizajes. Así que esperamos de verdad que podamos tener un buen resultado con esta primera parte del programa uno a uno, con una facultad de la parte alta de la carrera de educación, y que en el futuro ya las tecnologías no sean asequibles solo a una parte de la población estudiante, sino que todos tengan una oportunidad de poder conectar, para poder ser mucho mejores profesionales y más actualizadas en la sociedad con la que estamos viviendo. Así que felicidades, éxito y esperamos que los resultados nos motiven a continuar avanzando en esta dirección. Muchas gracias.